Es importante rescatar que es la recuperación de una oferta histórica que ha tenido el INESER que sufrió un año de discontinuidad a los efectos de diseñar un nuevo proyecto. Y es un proyecto que nos pone nuevamente a la cabeza de lo que es la oferta de formación técnico-profesional de nivel superior en el sector agropecuario. Se llama agrobioeconomía. ¿Qué quiere decir agrobioeconomía? Que así como las carreras viejas en el área de lo agrario, de la producción agrícola y ganadera se centraban en la producción de recursos, más que eso se trata de centrar en la reutilización de los recursos propios de la producción. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de gas, de manejo de fluentes y sobre todo con una óptica orientada al desarrollo sustentable, algo que ya se está instalando en nuestra región desde hace un tiempo. Si ustedes siguen un poco los eventos académicos, también están orientados a esto en el sector agropecuario. Lo importante, lo más importante de esta carrera es que permite que aquellos que han cursado y secundario en una orientación agraria con ese régimen de contenidos curriculares por la mañana y campo a la tarde puedan ingresar con condiciones especiales donde se les reconocen saberes previos adquiridos en esos siete años de formación. Y a la vez, como tiene dos años y medio de duración, sirve para que otros sectores que ya estudiaron o hicieron algunas formaciones en la cuestión agraria puedan ir avanzando y evolucionando junto con las nuevas tendencias con un régimen de cursado que en el caso del INESER siempre se adapta a las necesidades de los trabajadores, de la gente que tiene problemas horarios siempre funcionando a la noche. O sea, es una posibilidad tanto para quienes se van a incorporar sin saber nada, para aquellos que tienen una formación previa a nivel superior pero quieren ampliar sus horizontes hacia las nuevas tendencias y nuevos paradigmas y finalmente, por último, para aquellos que cursaron la larga escolaridad en la especialidad rural, en la especialidad agraria de las escuelas técnicas y las escuelas de agricultura y que quieren seguir con algo que los siga posicionando en un crecimiento constante. En la página institucional del INESER, que es www.ineser.edu.ar hay una pestaña que se llama prematriculación y ahí ingresan directamente al sistema de prematriculación del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué quiere decir? Que antes de esto de venir al colegio, primero, para los que viven lejos, por ejemplo primero hacen ese trámite a partir del CIDI, que es donde sacan normalmente el boleto educativo o el ciudadano digital y después traen los papeles y todo. No obstante, hay una línea de WhatsApp donde los orientadores estudiantiles siempre están pasando información y en la página web está también toda la información de la carrera. Así que es muy sencillo, somos una institución pública al servicio de la sociedad, al servicio de los sectores del trabajo y nosotros no tenemos arancel, tenemos un esquema de educación pública y gratuito.